¡Suscríbete al canal! Es la pianista más joven de México que ha tocado en una orquesta en el prestigioso Campo Mejor, Dermann Stage. Ha participado en varios concursos nacionales e internacionales, siendo la primera latinoamericana en ganar el primer lugar del Russian International Music Piano Composition. Este mismo año compartió el escenario con el pianista chino Gam Lam en la arena 02 de Berlín, frente a 10.000 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!